Gracias por haber jugado a Platinum Demo Epsilon Gamers Tu pequeño guardián de los sueños acudirá en tu ayuda a lo largo del viaje ¡Uhúú! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a este primer gameplay de una serie Que yo había estado esperando muchísimo La verdad, todavía no estoy seguro de que esto se vaya a ser una serie Eso dependerá mucho de ustedes Y también va a depender mucho de mí ¿Saben por qué? Porque este juego es uno de esos que a mí me gusta saborear Como no tienen una idea Y normalmente los saboreo no grabándolos Porque cuando los grabo pues es muy diferente Pero ustedes déjenmelo en los comentarios No se olviden de dejar su like Si les gusta este gameplay Y quieren que siga subiendo más de Final Fantasy Dejen su like aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Muestren su apoyo Y con eso pues yo estoy seguro que habrá Mucho más de Final Fantasy XV Que lo que pude jugar en la Platinum Demo Créanme que estuvo épico Vamos a iniciar una nueva partida Dice ¿En qué nivel de dificultad quieres afrontar Final Fantasy? Pues un nivel estándar Un nivel estándar Yo soy de los de nivel estándar ¿Quieres ver una guía sobre las naciones Sobre las nociones básicas de la historia Y el combate antes de comenzar la partida? No 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 quiero porque ya jugué el demo Ya jugué el Platinum Demo Ya con eso más o menos sé cómo se juega Final Fantasy XV Y también ya vi la película de Final Fantasy XV Y con eso ya tengo las nociones básicas de la historia Si ustedes gustan de Final Fantasy Les gusta esta serie Les gusta este juego Pero no le entienden muy bien a la historia Les recomiendo que se vean la película de Final Fantasy XV Es muy buena Y con eso es una introducción a este juego De hecho la película Es la introducción a este juego La película termina en donde comienza esto No sé Creo que sí Creo que la película termina donde comienza esto O van de la mano las dos juntas No sé Es una historia alterna Del príncipe Noctis Cuando su papá el rey Regis Está en la ciudad No sé Algo hay de eso Ahorita lo voy a averiguar Este es un relato del mundo no sé qué carambas Hola Hola ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? El rey Regis No, no, no Ese no es el rey Noctis Lucis Caelum Oh Es Noctis Este es Noctis pero Ya grande Ok Ya empezamos a jugar Muévete con el izquierdo Muévete con la palanca derecha Bien ¿Quién es ese que está delante? ¿Ya vieron a ese loco que está delante Centrado en ese trono? ¡Oh, caramba! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Salvenme! ¡Que me estoy chamuscando! ¡Ay, no! ¡Ja, ja! ¿Será mejor ponernos a cubierto? Pues sí Muy buena idea Pero Pero me estaba chamuscando Voy para allá, voy para allá, voy para allá ¡Eh! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡No empuje! ¿Pero qué es eso? ¿Es un dragón? No entiendo quién es ese tipo, ¿eh? Puede que sea un dragón No tiene cara de dragón Pero ¿De qué es? ¿Un loco asesino maníaco? Eso no me queda ni la menor duda Ese tipo va a ser un loco asesino Antes de la debacle Antes de la debacle O sea Me mostraron primero una escena futura Y luego regresamos Atrás en la historia ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está este juego! Eso que todavía no empezamos Gracias, papi Te quiero mucho Papá Ok, papá ¡Qué bueno que me estás corriendo, eh! Gracias ¡Gracias! Gracias por demostrarme que me quieres mucho, eh Estos son mis amigos Y al mismo tiempo son mis O sea, son mis amigos Pero al mismo tiempo son como mis protectores y mis sirvientes, ¿no? Algo así ¿Si diga? El Rey Regis ¿Por qué está herido de un pie? ¿Qué? 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 O sea que Noctis va a casarse Es lo que están diciendo ¿Qué frase tan fregona, eh? Ganaste un trofeo, válgame Y sin hacer nada Acabo de ganar un trofeo Y sin la necesidad de hacer nada El Rey Regis Bueno, para los que no entendieron muy bien la cinemática Este personaje El que yo controlo se llama Noctis Y es el hijo Es el hijo del rey Es el príncipe El Rey Regis es el que está gobernando esta tierra Y al parecer la historia no termina No comienza cuando termina la película Porque no les voy a espoilear Pero tienen que verla Así que yo creo que van a ir de la mano, van a ir una alterna de la otra Capítulo 1 La partida Su Alteza el Príncipe Noctis Lucis Caelum Deja atrás la corte y emprende la marcha Hacia Alticia Capital de la vecina nación de Acordo Para contraer matrimonio con la dama Con la dama Luna Freya Junto a él están sus tres inseparables amigos Y el Regalía El coche que también acompañó a su padre el rey En sus viajes O sea, vamos en un coche Que tiene nombre el coche Resulta que se llama el Regalía Ah, que bueno Muy bien Después de 40 días que se quedó cargando el juego Creo que por fin va a comenzar O una cinemática Una cinemática Ok Es que vieron el corte Porque se tardó en una eternidad No sé cuánto fue Pero ya cargó el juego Pero según tengo entendido Solamente carga así una vez Ya, una vez que cargó No hay absolutamente ningún problema ¿Qué? Ya nos quedamos ahí abandonados ¿Qué pasó? ¿Se le acabó la gasolina? ¡Babosos! ¿No le echaron gasolina? Hasta aquí llegamos Así es la vida Nos quedamos tirados a media calle ¡Vamos! ¡Hay que empujar! ¡No manchen! ¿De veras? ¡Pero si soy el príncipe! ¿Qué les pasa? No, no, no esperen ¡Ay! ¡No manchen! ¡De veras! Pero Pero Si yo soy el príncipe ¿Con cuál? Ah, ok Con el gatillo Es como si fuera conduciendo Es como si fuera conduciendo esto ¡Perfecto! Y así nada más Como por curiosidad Señores ¿Hasta dónde lo tenemos que empujar? Por curiosidad Digo, porque No sé No tengo la más mínima idea ¡Uy! La musiquita ¡Let's go! No, pues qué bueno Que son compañeros, eh Sobre todo ese que está ahí Que buena onda Que Que él está sentado Conduciendo Y yo soy el que va empujando ¡Qué bien tratan a su futuro rey! Déjenme decírselos Que qué bien tratan A su futuro rey Creo que hasta aquí llegamos Ya se cansaron los monos Ya dijeron ¡Hasta aquí! Eso de estar empujando Y luego aparte No se ve que el coche Sea un carro muy livianito O sea, no es como empujar un bocho La verdad Y esa fue la introducción A Final Fantasy 15, señores Si el carro fuera más livianito Otra cosa habría sido A ver Y si nos quedamos a media carretera ¿Qué carambas vamos a hacer? Hammerhead Población Órale Ya llegamos a un pueblito Acabamos de llegar a un pueblito En donde al parecer Hay gente que nos va a atender Para recuperar el coche Ignor Hola 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 Sí, muy buenas Muy buenas A ver ¿Quién de ustedes es el príncipe? Soy yo Estaba ahí sentado Pues todavía no es nada seguro Todavía no es nada seguro ¿Para el velo? ¿Tanto? ¡Cindy! 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 Ah... Pues es que Fíjese que me voy a cazar Señor Y era el coche de bodas Sí, yo soy el príncipe ¿Por qué? ¿Por qué me ve así? Su silencio me Me asusta viejito ¡Hable! Te van a comer vivo Con esa cara de novato ¿Cuál cara de novato? ¡Soy joven! Pero eso no es lo mismo Que novato viejito Tampoco no abuse ¿Y si nos quedamos sin coche? ¿Qué vamos a hacer? Pues para adentro No, pues contigo sí, amiga Ok, ya nos quitaron el coche El carro se quedó No sé Se descompuso al parecer Al parecer se descompuso Yo creí que se había quedado sin gasolina Pero no Pero no Es algo más grave Que eso todavía ¡Uy ya! Ya se acabó la cinemática Por fin ¿Qué? 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 ¿Dónde la gaso? Guardando partida Ok, es que está guardando la partida ¿Y qué tengo que hacer? Por casualidad Se diga A ver, apenas me iba y ya Es la primera vez que andan por aquí ¿No? Den un paseo Tomen esto Para que no se pierdan Acuérdense que este tipo de juegos Es igual que Uncharted Son juegos en los que tienes que leer Todo con mucha atención Tienes que poner atención a los subtítulos Y a cada mensaje que te aparece Porque si no, no entiendes ¿Qué carambas tienes que hacer? Es igual que Uncharted 4 Así que cuando aparezcan textos y esas cosas Me voy a quedar callado para leerlo Porque si no se me van a escapar detalles Así que Bueno, nada más les aviso En ese caso, ¿no? En el restaurante local Puedes recabar información hablando Con el encargado Lo reconocerás por el ícono De un tenedor y un cuchillo del mapa Ok Un tenedor y un cuchillo Que están aquí adelantito Uy, mira, corre igual que en Tomb Raider No más presionas la palanca Y listo Qué bueno Qué bueno Vamos ¿Ore? ¿Ore? Esa suena la voz de Saitama ¡Me cae que sí es Saitama! Eso de ¡Ore! Me sonó igualito a Saitama Si ya vieron One Punch Man Saben de qué estoy hablando ¡Hola señor Pelón! Me mandaron para acá ¡Oh! Este... Bienvenidos Quiero información Sí Información ¿Qué quieres saber? Mapa actualizado con nueva información Sobre santuarios Mapa actualizado con nueva información Sobre estacionamientos Ok Me está actualizando el mapa Información sobre poblaciones Ah... Información sobre puntos de recolección ¿Y qué más? ¿Es todo? ¿Es todo, no? ¿Ya? ¿Es todo? Ok Vamos a comprar algo de comer No, olvídenlo No tengo nada de dinero Soy pobre Caramba Entonces si no tengo dinero ¿Cómo carajos voy a pagar la reparación del coche? Tras el accidente que sufrió su hijo Pensaba que el abuelo No sé qué caramba Se estaba hablando alguien por ahí Echó un vistazo ¿A qué? ¿Prompto? ¿Qué es eso de pronto? Dice... La parada de Taka Pruebe nuestra deliciosa jambalaya picante Y no podrá quitársela de la lengua ¡Ah, carajo! Pues... Está bueno, ¿eh? Mientras que esté buena Da igual Noctis Se ve que le gusta tragar a Noctis A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? No, no, no estoy muy seguro De qué es lo que tengo que hacer ¿Cuál es mi objetivo actual? Creo que si presiono aquí Misiones Consulta la lista de las misiones activas Y las ya completadas Ok Aquí puedo ver ¡No hay misiones! De hecho No hay misiones No tengo nada que hacer Más que... Andar paseando por allí A ver Voy a visitar alguno de los sitios De... De los que se marcaron en el mapa ¿Tú tienes algo? Puedes activar o desactivar el indicador Desde preferencias Ok Hola Pues aquí hay una cama Pero no estoy seguro de... ¿Para qué es? Los guiles Los guiles No sé si se pronuncia así Son la moneda de uso común Completa batidas de caza Y vende los objetos que encuentres U obtengas al derrotar enemigos Para quedarte sin... Para no quedarte sin guiles ¡Ah, ok! Sí, es la moneda La que no tengo Hay dos opciones para descansar Hospedarse en alojamientos O acampar en santuarios Supongo que para poderme alojar aquí Necesito... 30 guiles, sí Y no tengo Así que... ¡Vale, caca todo! ¿Un segundo? ¿Para qué? Nos gastamos lo que nos quedaba En las reparaciones Deberíamos ser honestos con Cindy ¡Ah, ok! Entonces por eso nos quedamos pobres Sin coche y sin dinero De mal en peor Entonces ahora tengo que ir a hablar Con Cindy, ¿no? De este lado Ahora sí tengo que ir a hablar Con ella para decirle ¡Híjole! Amiga Eh... No sé cómo decirte esto Soy el príncipe Sí Yo sé lo que estás pensando Soy el príncipe ¿Ya te cansaste, mono? No manches ¿Cómo que te cansas tan rápido? Yo sé lo que estás pensando Que como el príncipe Debería ser multimillonario Y debería estar cargando oro Conmigo, pero... La verdad es que no Soy pobre Mi papá me mandó así al desierto Todavía le falta un buen rato ¿Necesitan algo? Mmm... ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Perdón Es que me desconcentraste, amiga Perdón Es que desconcentras La verdad Regatear el precio Pedir un préstamo Que decidan los demás Vamos a regatar el precio ¡Regateale! Dile, amiga ¿Cómo le podemos hacer Para que me lo des más barato? Ahora lo entiendo A eso se refería El velo con eso De que quería darles Una buena lección Ajá Me dijo que los mandaría A encargarse Unas alimañas Que andan Que andan causando problemas Si se ven capaces El trabajo es suyo ¿Qué dicen? Tengo que encargarme De unas alimanias De unas alimañas Obtuviste 10 años 10 PH No sé que sean 10 PH Pero acabamos de Acabamos de comenzar Una misión Y esta va a ser Nuestra primer misión Del juego Los puntos de habilidad O PH Se utilizan para desarrollar Las aptitudes de Noctis Y sus compañeros Cuando tengas suficientes Accede a desarrollo En el menú principal Y podrás desbloquear Nuevas Nuevas habilidades Son como puntos de habilidad ¿No? Es lo que me están diciendo Yo entro aquí Y puedo asignar Esto de reduce el costo De MP al usar la guardia Lo puedo asignar Y le digo que sí Y listo Y puedo poner Cualquiera de estos Me faltan PH Ok Eso es todo Pero cuidado con ir por ahí De noche O los cadentes ¿Qué? No sé que carajos Oh me acaba de dar Mil Mil Guiles Ya tenemos dinero Señores Ay que buena onda Ya tenemos dinero Ahora tenemos que ir A ese punto Que está ya A 100 metros exactamente Y ya me habilitaron Las armas Me acaban de habilitar Las armas Con esto brinco Con esto golpeo Círculo Ok Me estoy acordando Como le hacía Con cuadrado Doy vuelta Bien Y con triángulo Ok Con el triángulo Ay ahí están ya los monos Con este fijo El indicador de amenaza Se muestra En la parte superior Muestra Que hay enemigos Al acecho Bien Ya me acordé Como se juega esta cosa Vamos allá Eso Oprime repetidamente Si eso ya lo sé Ya sé pelear Ya lo he jugado antes ¿En dónde? Pues en la En la demo En la open beta Vamos Vamos Eso Mira como me lo reviento Soy el príncipe Noctis No por nada Soy el principito Listo Muerto ¿no? Vamos por el que sigue Oh Esa habilidad Para aventarse Como me gusta Esa habilidad Con la que se avienta Me hace sentir poderoso Me hace sentir como que Nunca me van a derrotar Cuando los MPs se agotan Noctis Queda en estado Examine Y no puede esquivar Ataques Ni usar Ok Estoy en Ahorita estoy en Exanime Porque Ya me gasté toda mi energía Si se dan cuenta En la parte derecha Aparecen En la parte de abajo Dice Noctis Y aparece mi barra de vida Y en la parte de abajo Aparece mi PM Que es como mi No sé Como mi resistencia Se le podría decir De alguna forma Esto ya está hecho Pero al parecer Ahora tengo que ir a otro lado Si le aprieto cuadrado ¿Qué? Oh mira Es para esconderse Te puedes esconder Detrás de una piedra Ok Excelente Vamos por las siguientes Alimañas Eh Barraco Barracota real Extermina otro grupo De alimañas O sea Ya exterminé uno Ahora tenemos que ir por el otro Con esto cambio de arma Ok Creo que ahorita La que me va a servir Es la más rápida Que es la espada La de la izquierda Es la más fuerte Y la de la derecha No sé La de la derecha No sé Tengo que probarla Es que hace mucho Que jugué la La Open Beta Y No me acuerdo exactamente Que hacía cada arma Pero lo que sí sé Es que esta la chiquita Es la más rápida de todas Aquí están Aquí están las alimañas Ya las vi Ya las vi Válgame Válgame Oprime cuadrado Para dar una voltereta Y esquivar Bien Con esto doy una voltereta Y me lo puedo seguir reventando Por la espalda Vámonos Bien Bien Ahí me avisa Cuando tengo que presionar cuadrado Me avisa Cuando hay que presionar cuadrado Ay carajo Ahí no lo alcancé Ah ya me acordé de esto Me acordó de esto Oh Que buen guamazo Me acuerdo de esto Si yo le hago así Puedo dirigirme hacia allá Y luego así Eso es Buenísimo eh Buenísimos estos Estos combos Me encanta el juego eh O sea gráficamente Es muy bonito Uy No 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 alcancé a ponerme en guardia ahí Eso Bloqueo Y muertos Perfecto Esa fue la última No falta una ya Eso es Ahora si muertos todos Muertos todos Me encanta el juego Gráficamente Es muy bueno Es un Final Fantasy Que se puede decir de un Final Fantasy Todos Son excelentes Gráficamente Pero este en especial Me gusta su modo de batalla Me gusta que no sea una batalla Ya saben Final Fantasy Clásicos Que sea un modo de batalla Por turnos Y la fregada No este es un modo de batalla En tiempo real Tienes que esquivar en tiempo real Y atacar en tiempo real Lo cual lo hace más entretenido Porque no tienes este Tanto tiempo para reaccionar Necesitas un poquito más de destreza Y reflejos Que que estaban diciendo estos monos Ya ni siquiera les leí Caramba Lo que dije Que ya no Que en este juego Me iba a tener que leer bien Todos los diálogos Y no lo hice Gracias Epsilon Gracias por cumplir tu palabra No puedes proyectarse Hacia un enemigo Si eso ya lo estoy haciendo Lo sé perfectamente Vamos El que sigue Vamos Eso 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 Bien amigo Que Que no me lancé para allá Ok Creo que ya me pegaron Creo que ya me pegaron No sé por qué Me voy a subir para allá arriba Aquí se me recargan los PM Pero rapidísimo Vean Y me voy para acá Lo fracturé de ese golpe Bien Perfecto Están muertos ya Se acabaron las Alimani Lo bueno es que ellas son nivel 1 Y nosotros también somos nivel 1 Así que esto Pues es fácil ¿No? Malo que me hubieran aparecido Alimanias nivel 5 O nivel 10 Que ya son cosas Que contra las que yo no podría La verdad La verdad yo no podría Contra ese tipo De cosas Lux impetus Lux impetus Muere Listo Ya son todas ¿No? Bien amigo Bien amigos Tengo una espadota Mira ¡Uah! ¡Uah! ¿Me hablan por teléfono? ¿Quién será? Si diga Ey soy Cindy ¿Qué tal? La cacería Acabamos de terminar Fíjate Perfecto Porque tendrán que rastrear algo más Para mí Una persona Para ser exactos Un tipo llamado Dave Al que se lo tragó la tierra Por lo que sabemos Podría andar cerca de ahí Ok Un viejo cobertizo Ah ¿Qué? Ahí está el cobertizo Tenemos que ir a salvar a una persona O a matarlo No sé No dijo que a salvarlo Porque dice que se lo comió la tierra O sea No sé Ha de estar extraviado Y lo tenemos que ir a buscar Inmediatamente Así que vamos a entrar al cobertizo A ver que nos encontramos Por ahí ¿Por qué no puedo lanzar el Lux? No sé qué carambas De hecho aquí creo que no puedo sacar armas No sé Ah ok Es que el Lux solamente es con esta espada Creo que el Lux no funciona con la otra A ver Examinar ¿Qué es esto? Unas cartitas Protocolo de batida especial activado O es una misión Presa Bicornio Posiblemente mutante Alias Rubicornio Descripción Cuernos rojos Extremadamente agresivo Información adicional Avistados Dafuenos Dafuenos en la zona Liga de mediación De mediación O no sé qué ¡Ah caramba! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Muy mal, muy mal Hay que reventarnoslos Hay que reventarnoslos Yo me echo a este Yo me echo a este Híjole Estas cosas son nivel 2 Justo lo que yo les decía Que si aparecían cochinadas Estas nivel 2 La cosa se iba a complicar Un poquitito más Híjole Y no me dejan, eh Voy a tener que estar girando Para no batallar Voy a estar girando Para no batallar Bien Bien Vámonos Vamos ¡Ah! Eso, bloqueo efectivo Bloqueo efectivo Bien Bien Se muere Se muere Se muere Se muere ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¡Urales! Estos son nivel 2 Y ni siquiera nos dieron Batalla Y obtenemos 210 de experiencia Ya debería haber subido A nivel 2 ¿No? Dirígete Hacia el otro cobertizo Ok Y aquí afuera hay otro cobertizo ¿Ya soy nivel 2? ¡Nop! Seguimos siendo nivel 1 ¿Cuánto nos falta Para ser nivel 2? ¿Quién sabe? Pero ahorita Por lo pronto Seguimos siendo nivel 1 Ok Acá no estaba el tipo Definitivamente En este primer cobertizo No estaba el fulano Pero Posiblemente Esté en el segundo Ah, ahí hay más perros Hijos de su pelona Bueno Ni modo Pues ya que señores Trabajo es trabajo Acción táctica Proyectate al molino Ok Me tengo que proyectar Hacia ese molino ¿Qué es eso? Este espécimen Es un dafoeno O dafoeno No sé cómo se llama O no sé cómo se dice Los aliados proponen Acciones tácticas Para afrontar las batallas Seguir sus instrucciones Y completar los desafíos Reporta PH Muy bien Entonces voy a seguir Sus consejos Mantén oprimido Sí, eso ya lo sé hacer Vamos para allá Y vamos a proyectarnos Hacia eso Uy, se lo bloqueé Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto No me puedo proyectar Hacia allá ¿Qué pasa? No puedo Pensé que sí Pero no puedo Así que ni Pepe Vamos a seguir matando Estos monos Vamos Eso Muerto Se acabó Eso Muy bien Fracturado Pero por qué no me puedo Proyectar si allá Debería poder, ¿no? Ah, ya se puede Ya se puede Ya se puede Ahora sí Ya que estoy aquí colgado Los Beat y los PM de Noctis Se restablecen más rápido Mientras permanece colgado Sí, eso ya también lo sabía Vamos para acá Y lo golpeamos Eso es Ya lo único que tengo que hacer Es estar aquí matando estos monos Eso No, 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 nada, 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 nada Nada, nada Te mueres, te mueres, te mueres Perrito número dos Perrito número dos Me voy a volver a proyectar allá arriba ¿No puedo? Sí, 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 sí puedo Sí puedo Ahora hacia este ¿Qué pasa? Se está laggeando mucho, eh No sé por qué aquí se estará laggeando tanto Tienen que mejorar eso Tienen que mejorar Square Enix, tienes que mejorar eso No me está gustando Que se laggee de esa forma Y menos en una consola Vaya, hablando del rey Altissi a Dave ¿No? Sí, pues Square Enix Me gustaría mucho que mejoraran eso Tienen que sacar una actualización Para optimizar más el juego Porque Se está laggeando mucho No me gusta Eso no me gusta O sea Nadie le quita a Square Enix Que es un buen juego Pero No debería de laggearse Es una vergüenza Square Enix Por favor ¿Se encargarían de esa bestia inmunda? ¿Cuál vez? Ya ni siquiera leí Hacerlo gratis Eh ¿Se encargarían de esa De esa bestia inmunda? Pedir una recompensa Que decidan los demás Es gratis ¿Sabes qué? Yo soy el príncipe Soy el príncipe Y te lo voy a dejar gratis Amigo mío Porque soy buena onda Tienen agallas Vaya que si Les enseñaré Donde lo vi Por última vez Vial Mágico Estoy obteniendo Muchos objetos Pero no sé Cómo se sacan No sé cómo Se sacarán esos objetos Obtuviste 30 de experiencia A ver Vamos a checar Esto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres mono? Me estarías de más descansar un poco Debes prepararte bien Para las próximas batallas Busca un santuario Y acampa Para pasar la noche Al hacerlo Se asimilará A la experiencia acumulada Oh Ya entiendo Y las personas Subirán de nivel Además de recibir Estados Benéficos Gracias a los alimentos Oh Ya entiendo Sí buena idea Buena idea Por eso no subimos de nivel Vamos a subir de nivel Hasta que descansemos En un santuario Entonces hay que buscar uno ¿Dónde hay un santuario? A ver ¿Cómo se saca el mapa? Ok Y así se saca el mapa Un santuario El único santuario Que veo por aquí Es este Bueno es el más cercano Santuario Ah caray No, no, no Espera, espera Es aquí Lo marco Con este botón Y aquí hay un tesoro También Creo que no estaría de más Pasar por el tesoro No estaría de más Para nada De más Tenemos que llegar a este punto Dice Depósitos elementales Suele haber cerca De los santuarios Depósitos elementales Se refiere Yo creo que A esto que aparece En el mapa Sí mira Esto Asimilar Lo dejo apretado La energía alimentar Elemental Es la base De los conjuros mágicos Existen tres elementos Fuego frío Y rayo Que podrás encontrar De forma De depósitos Ok Bien Entonces Siempre que encuentre De esos depósitos Supongo que los tendré que Tomar Porque son la base De los encantamientos O de los poderes De las habilidades Mágicas De hecho hay otros más allá Supongo que Los agarré Los agarraría más tarde Acampa en los santuarios Para que los personajes Suban de nivel Bien Acampar Practicar con gladiolus No Acampar Con eso está bien Ya es hora de descansar Chavos ¿Qué les parece? Es que Ya me dio sueño Eso de estar matando Cangrejos Digo Escorpiones gigantes Y perros asesinos Como que si cansa La verdad Como que si cansa Quieras o no Así que Vamos a asimilar La experiencia Ah míralos Hasta se ve como ponen El campamento Y todo Clásico Final Fantasy Clásico De los juegos japoneses De Square Enix Díganme un juego Japonés Que no sea Díganme un juego De Square Enix Que no sea japonés El comentario Más inteligente Que he hecho el día de hoy Típico De los juegos De Square Enix Todos preparando Cosas Tomándose fotos Ponen las sillas Ponen el campamento Pero todo está muy bonito Ok Pero nada más Tengo una duda ¿De dónde carambas Sacaron todo eso? Esa es la única duda Que yo tengo Ignis cocina Con los víveres Disponibles Cuando el grupo Acampa La variedad de platos Será mayor A medida que aprenda Nuevas recetas O sea que él puede Aprender recetas Es el cocinero Con razón lo traigo Conmigo Pues si no quiere Me hace mi desayuno Mira Unos huevitos Con tocino Bien rico Huevo de pi De piornis Y jamón de guigui Esto Se me antoja Se me antoja Uy ya me dio hambre Ya me dio hambre De veras Tengo hambre No he comido No he comido Y se me ocurre Ver comida aquí Me cae que si los veo Como se lo comen Bien rico Termino el gameplay Termino el gameplay De hecho ya está a punto De terminar Ah mira que rico Te ponen el platillo Ahí toda la cosa Capacidad ofensiva Más 30 Oh o sea que cada vez Que comes algo Te da atributos Que buena onda Voy a tomar un sorbito De mi té Para lubricar un poquito La garganta Capacidad ofensiva Más 30 Aquí es donde nos suben La experiencia Si Aquí nos van a subir La experiencia Continuar Subimos a nivel 2 Por favor dime Que subimos a nivel 2 Y a nivel 13 Subimos a nivel 3 Ah casi subimos A nivel 4 Que bárbaro Somos eh Somos la onda Somos la onda Pronto aprovecha Cada momento del viaje Para tomar fotos Y luego las comparte Con el grupo En la noche Podrás seleccionar Las que más te gusten Y conservarlas Orale De ahí puedo sacar La miniatura A ver Me gusta Esta Esta me gusta Ah Como le hago Como le hago Guardar Esta la quiero guardar Si Esta Oh Esta si la guardo Esta Obvio Obvio que la voy a guardar Esta de Noctis También Todas las que sean de mi O sea de mi El príncipe Noctis Todas las guardo Estas son de batalla Estas son de batalla Las voy a guardar También Si La quiero Listo Ya con eso Ya con eso Por el día de hoy Ahora que vamos a hacer Señores Ya acampamos Ya descansamos Llevamos 30 minutos De gameplay Creo Obviamente con los cortes Y todo va a quedar Más corto el gameplay Pero ya saben Que no me gusta Hacerlos muy largos Puedes guardar manualmente A través del menú de pausa Muy bien Gracias Existe la posibilidad De desgranar Los aspectos Más esenciales Del juego En la academia De EOS Del menú de pausa Bien Gracias Acción antimutante Busca a la presa Tenemos que buscar A una criatura mutante Que está de aquel lado Al parecer Pues vamos a buscarlo Vamos de una vez Para allá Señores Mandos vale Bla bla Más que nada Porque Sid Nos metería La llave por Ahí Estos tipos Nada más se le agarra El cotorreando Es lo bueno de que De un juego En el que no vas solo ¿Sabes? O sea Yo soy el personaje Principal Pero voy con ellos Acompañándome Y eso me gusta mucho Porque Siempre hay alguien Que va diciendo Estupideces en el camino Aparte de mí Aquí hay algo Pero no sé que sea A ver Recoger Dice Lo recojo Cayena De Lady Pues A ver Vamos a agarrarlas Igual me van a servir De algo Me las llevo Me las llevo A lo mejor son para que El mono ese pueda Cocinar Más cosas Siento como que Ahora que ya subimos De nivel Se me recarga Más rápido Los PM Ya llegamos a la zona Ellos pueden conseguir Materiales para cambiar La carrocería Del regalía Filones ¿Qué son los filones? Hay muchas cosas Que no entiendo de esto ¡Ay! No me digas Que esa es la cosa Que tenemos que destruir ¡Ay! No te pases De listo Bien 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 Este no está Tan chiquito Parece manso Parece manso Parece... ¡Ándele! Ya le metieron Una buena Está muy grandote Esa cosa No creo que este Vaya a estar tan fácil Como el otro Bueno Como los cangrejos Y los perritos Esto si va a estar Canijo Los aliados Pueden interactuar Destrezas De apoyo En batalla Mantén oprimido L1 Y a continuación Oprime las flechas Las destrezas Proporcionan Ataques adicionales De noctis A ver O sea esto Y le hago así Ah ok Puedo elegir a cualquiera De ellos Para que haga algo ¡Oh! Y se hace una especie De combo ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! Me voy a alejar de aquí Porque ya Va a pegar Va a pegar No tarda No tarda en pegar Creo que vi un molino Por ahí ¿Me puedo subir? Bien Bien Yo me subo Me subo ¡Y llego y pelas! Eso es señores Que buena paliza Le estamos dando Uy 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 Bien esquivado Bien esquivado Noctis Bien esquivado Pero no ¿Por qué no puedo? A ver Allá ¡Uy! Me alcancé a largar Antes de que me pegara La cochinada esta ¡Se cayó! ¡Hora de sacar la grande! ¡Hora de sacar la grandota! ¡Bien! ¡Ay! Si me pegó Eso Me salvé No sé cómo No sé cómo Pero me salvé Ahí estás Ahí estás Se muere Se muere Se muere Se va a morir ¡Pobre animalito! Cómo me da lástima Pero ni modo ¿Consigirías una bonificación Por los ardides Que ejecutes Por los ardides? ¿Me llaman? ¿Hola? ¿Hola? Sí, bueno ¿Qué dice? ¿What's up? Hey Dave Me llamó Y dice que está salvo Gracias por encontrarlo De nada Bien hecho Por cierto Su dama quedó como nueva Mi dama La tienen en el Ah, ok El la ¿Cómo se llama? El ¿El qué? ¿El qué se llama? ¡Ay! ¡Desapareció! La cosa está ¿Cómo se llama el auto? Sé que tiene un nombre Pero Ya se me olvidó Sé que tiene un nombre Pero ya se me olvidó Bueno, como sea Hemos terminado la misión Ya quedó reparado el vehículo Supongo que ya de ahí Seguirá Era otra misión Pero yo ahorita Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar Este gameplay Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like No cuesta absolutamente nada Y con el like Pues apoyan el canal Apoyan la serie Así que No se olviden de dejar su like Y también dejen en la parte de abajo Su comentario Me gusta mucho Escuchar lo que ustedes tienen que decir Si el juego les gustó Si les encantó Si les fascinó O no les gustó tanto O Se les hace un juego asqueroso No se Hay muchos comentarios Que pueden surgir Y la opinión de todos Es bastante respetable Saben Yo no me ando con tonterías De que De que no me gusta Que vengan a criticar a mi canal No Critica si quieres criticar Porque la oportunidad Aquí está Y Y es Y todos somos libres De criticar lo que no nos gusta Pues si no te gusta Adelante Puedes decirlo Pero yo lo que te puedo decir Es que el juego me gustó El único detalle Que no me fascinó Es que se traba Que se haya laggeado En esos momentos No se por qué Pero ¡Ay carambas! ¿Qué está pasando? No, no, no Muévete mono Muévete Que me va a llevar el tren Un huracán Un huracán con alas Muchas mitades Cuento ahí Eso explicaría el tamaño Realmente increíble Sea lo que sea Ve nada más Que pajarote Eso Habla Eso que acabamos de ver Habla Es un poquito Nada más Como una probadita De lo mucho Que nos va a dar Este juego De Final Fantasy XV A mí me gustó Menos por las laggeadas Eso sí Square Enix Arréglalo Enseguida Porque tú no eres Del tipo de Empresas que suelen Cometer errores Como ese Así que Te agradecería mucho Que lo solucionaras Pero bueno Como sea Yo hasta aquí Voy a dejar el video Como siempre A mi lado derecho Les dejo el botón Para que se suscriban Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias Que tal vez Les podrían interesar Me despido Y nos vemos La próxima Chao Me teletransporto Soy mágico Y poderoso Ya me quedé Sin energía Ya valió caca